Bueno, Sergio Roldán Gutiérrez es el gerente de Indeportes Antioquia, gerente va a realizarse a partir de esta semana un encuentro mundial muy importante en los Emiratos Árabes. ¿En qué va a consistir? ¿Qué es el contenido ambiental que tiene? Y ese enlace que puede hacerse con Indeportes Antioquia, urbanismo, ciudad y la contribución que va a hacer a través de su ponencia en Dubái. Bueno, el deporte y los ODS es una articulación que tenemos nosotros ante la ONU Habitat para indicar el impacto que ha generado el deporte en los ODS en Antioquia. Tenemos unos indicadores medidos para cada objetivo de desarrollo sostenible y esos indicadores que vienen con un recurso que se ha destinado y que ha generado unos logros a la aplicación de esos objetivos de desarrollo sostenible es lo que vamos a decir allá, que el deporte es un catalizador para cualquier proyecto social que interviene el territorio de manera óptima y que genera un montón de interacciones sociales que hacen posible que en los entes urbanos la actividad física genere, además de bienestar en salud, una línea de educación y de entorno participativo un poquito importante. ¿Cuál va a ser el eje central de esa exposición? ¿En qué, digamos, va a hacer usted énfasis? ¿A qué le va a apuntar cuando converse con todos estos dirigentes a nivel internacional? Nosotros tenemos en Antioquia un indicador muy importante y es que los deportistas de alto nivel, que son la mitad de las medallas olímpicas del país, salen en su mayoría de lugares con muchas complejidades a nivel social, a nivel política y a nivel de orden público. Y justamente esos deportistas han arrastrado una serie de personas, de jóvenes que están cambiando la forma de relacionarse con el entorno y a través de ellos se han hecho escenarios deportivos en diferentes zonas del departamento donde los jóvenes quieren llegar a ser como ellos. Entonces, ahí hay un poder muy importante en esa ruta porque hay una oferta muy grande de muchas cosas en el territorio y si estos jóvenes son capaces de convencer a los que están empezando que la oferta sea del deporte, ahí hay un gran indicador.